Vamos a darle a grabar en esta partida también, genial, que esta la vamos a ganar, no como la anterior, esta va a ser genial, vamos a ganar, vamos a estrozar, vamos a hacer un 5-0, vamos a hacer una muerte seguro para ellos. Pero luego en los vídeos todo esto no lo sacas, tío. Sí, esto sí lo vas a sacar, estoy grabando ya. No, porque va a tardar dos horas en empezar la partida y no... Fans de Lunatic, no sé cómo lo seguís. Estás hablando solo. Quitándole el sonido. Joder, qué malo eres, tío. Con lo bonita que es mi voz. Y me lo odias, ¿eh? Ya lo sé. Pero no me digas mucho que se me sube la cabeza, tío. Como Over y sus kills. Eso es el tío. Overkill. En cocina no están. Yo digo que están en tren. ¿Qué pasa, que ya no estoy jugando el Overwatch o qué? Yo creo que arriba, ¿eh? Yo es que hay un pavo que me revienta que está jugando el Overwatch, entonces paso. A ver, que mire. No, 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 no. Esta es una nueva adquisición en la Oval. No, están arriba del todo. El Centex. Yo se acabo de escuchar. Yo ya sé quién es. El J13. ¿No están arriba? No, 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 ese no sé ni quién es. A lo mejor también. Ah, vale. En la puta viración detrás. No, dos Pats no. Dos Pats es guay. ¿Pantera? No, Pantera no se... Habrá jugado dos veces, joder. No, pero esta en el T-S. 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 No, pero esta en el T-S, ¿eh? No, pero esta en el T-S. ¿Eh? ¿Esta en el T-S, entonces? ¿Eh? ¿Esta en el T-S, eh? Sí, es el T-S, este. Ah, con la gestión, ¿no? No, yo no dije nada. Lo dijo Over. Devuélveme el SIDA. ¿Qué pasa que es muy...? No, no, no. Si... Todo lo que... No, no lo pronuncio ni... Ni es mala persona, ni nada. Simplemente me ha cargado un poco en una partida y... Y prefiero evitarlo un rato, ¿sabes? Y no tengo el día diplomático. Juego una partida con él y ya me ha dado más ordenes que en el trabajo. Vale, Paul. Y entonces... ¿Esto lo habéis abierto vosotros? Yo, sí. Ojalá entra tú cuando... Si se sale alguien porque yo me he pasado a Battlefield, tío. Vale, vale. Es que... Es que si no lo juego, tío. Ya, hombre, si tienes un ratico para jugar y te vas a dar media hora esperando. Uy, alguien disparando desde abajo. No, bueno, es que Battlefield 1 eso no nos va a pasar porque como... Oh, me están dando, ¿eh? Y no sé desde dónde. ¡Venga! No, en ese aparte se le da. ¿Desde dónde me ha dado, tío? En el trabajo, coño. Sí, pero estoy mirando yo. Sí, pero ya son de 5 o 6 y 5. Hay una puta pantalla, tío. ¿Qué es esto? Ya. Fue de formar... Fue de formar... Fue de disparar aún, ¿eh? Como equipo. Está detrás de una pantalla, tío. Disparando a través de la pantalla. Ahora te comento una cosa cuando acaben. Eh... Cera. Vale. Abre. Abre, tienes el mazo, tío. No me dais. Ya, pero... Aquí a la derecha creo que... Espera, cúbreme. Cúbreme con una manteiga, que no me resfríe. Este está muerto. Hay uno ahí al fondo. Luego... Ese de la pantalla que acabas de... Que le has disparado. Aquí a la derecha hay dos ahí, ya lo has visto. Ahí esos dos. Esa ahí que está rompada en el suelo y me han matado. El dron de mundo. No entiendo que un coño no lo ha matado, tío. Sí, gracias. Está por ahí, eh. He sufrido yo por el rehén, ¿sabes? No, hombre, no. Joder. ¿El del fondo cómo está? Tiene que estar en la vida. Espera. Por detrás. Cuidado, eh. Hola, over. Joder, qué susto. Abra aquí, eh. Abra por aquí, eh. ¡No, no, no, no! ¡Era un Capcom, tío! ¿Dónde estaba la trampa, tío? No se ve el láser, tío. Estaba en tu cámara de pull. Por las caderas, por las caderas, por las caderas. Dos. Te vienen dos, además. Qué desastre. El tío... Ah, está ahí, vale. No lo he visto. Te viene otro por ahí, eh. Por la escalera. Ah, está ahí. Me han rodeado. Oye, ¿verdad que no se ha visto el Capcom? No. En ningún momento. Pero... Eh, Sera. Dime. ¿Has visto lo de los contenidos de Battlefield que han sacado? Sí. ¿Eh? Sí, 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 sí. Lo han sacado todo, tío. Sí, sí. Ha salido todo lo que... 10 mapas de salida, otros 300.000 armas, personalización estética... Todo. Sí. ¿Habrá que pillar el Servo de Battlefield 1? Y tanto. Ese que es seguro. Yo estoy esperando que salga la edición mega... La repolla para reservar. Sí, la de todos los DLCs, con todo, and the winner y todo. Yo con casi... Vamos, con casi no. Con total seguridad será el juego al que más le dé en los próximos... Como mínimo un año, piñón. O dos o tres. Yo a este... Hasta que salga el próximo Battlefield 2, básicamente. ¿No será? Tengo mil y pico en el cuatro y los... Y fíjate, acabo de entrar ahora mismo el servidor... Diciendo buenas noches. Sale Coz, sale Coz, sale Coz. Yo a ese ya el Overwatch. ¿Y el Overwatch? No, al Raimund menos. La verdad es que voy a... Cuando salga el Battlefield, jugaré menos. Jugaré, pero menos. Yo llevo sin tocar el Over, me parece que son dos semanas, sí. Yo también. Sí. Yo no estuve dando bastante el Sabo. Por la mañana jugué tres o cuatro horas. ¿Cuál? Al Overwatch. Coz, ahora no se ha ponido la pared, ¿vale? Bien jugado, yo no sé. Yo lo que pasa es que también depende de donde estéis... Si jugáis, si queréis Rainbow, corrémos. Sí, bueno. Luego le da igual lo que haces jugando, jugar más de 5-4. Tiene el visual del REN, tío. Salía un droga. Y el Deus Ex en agosto, ¿eh? O sea, juegazo. ¿En agosto ya? Yo no lo sé, yo se me voy a esperar, tío. Yo de siempre lo comparé de salida. Me apetece tanto. Yo me voy a esperar, Javi, por la putada que hicieron con la directors... Ya, eso sí. Y el otro, tío. Fue una cerdada. Me compré la edición física. Tío, el día de salida. El estreno lo tenía, tío. Su presión física. Y luego van los hijos de la grandísima puta. Y me hacen comprar... Oceán en la sala del lado de trenes. Ya, la otra. La verdad, mira que es un juegazo, ¿eh? Casi mandan al rehén, tío, con eso. Ah, el Dishonored también, pero el Dishonored sale... El Dishonored sí que caerá. Noviembre, noviembre. Que el 1 es un lado de la joya, tío. A mí el 1 me gustó mucho y el 2 lo pillaré. Y el Deus Ex, lo más seguro que también caiga. Arriba. El 1 era el lavado de ese año. Porque era un juego con bajo presupuesto. Bueno, relativo a bajo presupuesto que salió de puta madre. Coño, está la puta puerta abierta, joder. Black Bear, Lunatic. Hay un Black Bear en la ventana esa, ¿eh? Está la puerta abierta, Daen. Lo que pasa es que el sistema de lucha iba a molar. Por cierto, si molestamos, cambiamos de canal, ¿eh? No avisa, ¿eh? Juan, Juan, para arriba. El sistema de lucha venía ya que... Uno de los Might and Magic que hicieron ellos, ¿eh? Sí. Pero bueno, que era un tapado, que Bethesda tampoco le dio mucha importancia. Es normal, cuando te metes a productor, tío, pasan esas cosas. Vale, Black Bear muerto. Buena. ¿Cuál? Pierdes mucho... Ya no lo vimos ahora mismo en mi juego, como esa arrolladora, que promocionar a lo de los demás. Eh, ahora le han dado toda la publicidad que se merecía. Joder, pero por mérito... Hay gente aquí, ¿eh? De la compañía, está bueno. Termita ahí, a la derecha. Bueno, a ver. ¿Escaela? No, ahí está muerto. No, aquí arriba. Escaela, escaela, escaela. Escaela, escaela, escaela. ¿Matas al termita, tío? Escaela. Sí, sí, sí. Escaela, sí, está. Escaela, escaela. Escaela. Riba. Le he dado. Muerto. Mierda. ¡Oh, venga, tío! En serio. Muerto, muerto, muerto. Buena. Buena, sí. Me llevé las dos últimas bajas, ¿sabes? La que estaba muerta. Me traje el otro. ¡Oh, venga! ¡Coa! Qué buena. Ah, me has tirado tú así, ¿eh? Por la espalda, ¿eh? Por cierto, ¿habéis visto que Blizzard ha denunciado a la creadora del... Sí, del seto. Es muy bueno. ¿En serio? Sí, sí, sí. Me hacen bien. Sí, sí, porque daña su imagen y no sé qué follas. Sí, sí, me parece correctísimo. Eso lo llevan haciendo tiempo, ya lo dije, ¿eh? Sí, sí, sí. Ponen en marcha la maquinaria ilegal, acogotan al creador de los chetos y se lo follan vivo, ¿eh? Sí. Sin piedad. Hacen bien. Sí, sí. No, no, me parece de puta madre. No sé lo que tenían que hacer todos. Estas de las... Te lo siento por Addis. La verdad que me caen muy bien Fori también, pero... No, pero lo que pasa, a ver, es que el tema está en que hay compañías que no pueden hacerlo porque no tienen la pasta que tiene el bici. ¿Quién tiene el ruido raro en la...? No, pero Ubisoft la tiene. Eso lo puede evitar poniendo un buen de las trampas, tío, que tiene tu trampa de terceros. Claro. Yo no tuve que desarrollar. Normalmente va el tío. No, pero tienen que pagarlo. Pero Ubisoft no tiene pasta para un... No están en la cocina. No, 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 y para tres. Por eso. Ubisoft posiblemente lo haga por lo mismo que Microsoft permitió que su consola, su 360, fuese tan fácilmente pirateable. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la penetración del mercado es enorme. Con un producto fácilmente pirateable. Sí, pero no es la misma piratería, tío. Lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo Sonic con sus dos Playstation, las primeras. ¿Qué hizo? Coño, que la pirateabas con un pedo, básicamente. No, pero a ver, tiene razón o ver en que no el mismo. No, no, no. Estoy convencido de que la 360, por eso. Y el caso de Ubisoft es porque no le sale la puta la polla. No, no es una empresa que destaque, no es una empresa que tengan en el online hasta ahora. Una penetración en el mercado enorme. Ahora sí, parece que ha puesto de ello. Pero hay que ver de qué manera, ¿eh? Ha puesto a por ello, pero yo quiero verlo. El de División está muerto, lo que es el competitivo. Ha resucitado porque el DLC este está muy bien, ha resucitado mucho el cooperativo. Hay mucha gente, se encuentra partida con mucha facilidad, compañero y tal, para hacer grupo. Pero lo que es el competitivo, ha muerto totalmente, tío. Tengo que darle, tío, a la División. Durará, durará lo que, lo que dure, bueno, la gente jugando el DLC nuevo hasta que saque el otro. Lo que tarde la gente en conseguir el equipo. Tío, ya tiene personalizado. Ya está. Sí, el efecto, diablo, no. Móvil. Ah. Más tira, más tira, más tira. Hay uno en la izquierda. No, Natic, a la izquierda. ¡Oh, C4! Lo siento. De todas formas, te digo una cosa. La generación aleatoria de escenarios está muy bien. No, no, si el de División tiene cosas buenísimas. El problema que tiene de División es que es repetitivo hasta morir. Está muy mal explotado el juego, tío. Y que un juego que podías haberle hecho un guión, un toquete apañado y unas misiones secundarias un poquito apañado, pues... Joder, es que de todas formas lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. Ve las secundarias de... No, claro, es que ves el de Witcher y... Del de Witcher y dices... Deadpool, si rompes ahí lo destraes y yo a ver si puedo matarle. ¿El qué, perdona? Es que la gran mayoría de juegos de mundo abierto, lo que un palax con The Witcher, es el que más de mal gusto. Vale, tira ahora al Cap'kan. Muerto el Cap'kan. Este, el GTA V, para mí, de las peores historias hipersecultarias. Mira, a mí me parece un jueguito, ¿eh? El GTA V. Es decir, muy bien hecho, muy grande, muchas cosas que hacer, pero me parece aburrido, como vamos. Sí, sí, sí. ¿Es alguien más ahí? Para los peaces, eso sí, los personajes son gloriosos. Soy yo, soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. Con, con, por mérito propio, tiene que figurar el de División. Vale, no, 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 abre aquí, abre aquí. Sí, abre aquí, abre aquí, en la izquierda de todo puedes, creo. Ah, vale. Pero hay un inhibidor. Próbalo, a ver. Sí, hay inhibidor. Ah, abro aquí, abro aquí, lo nate aquí. Bueno, tiro granada, de hecho. Vale, a ver si te petas. Ahora tengo dos por uno. Sí, buena. Oh, está el Rook a la derecha, detrás del tren. Y hay otro más, al parecer. Oh, me pilló, me pilló, tío, hijo de puta. Ay. Hola. Buenas. Silencio. 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 Jack, poneros en la cola. Yo voy a salir en cuanto termine. Ah, me ha pegado en la pared. Silencio. Pero, ¿cuántos minutos? ¿Todo lo pongo? Yo estoy esperando. ¡Qué buena Deadpool! ¡Qué buena Deadpool, por Dios! Casfo y tú, Jack, porque Oval va a entrar. Muy buena. Muy buena. O sea, Adon, ¿no? Te lo pondré en cámara lenta en el vídeo, Deadpool. Que me gusta. Tú vas detrás de la Casfo, Jack. Eso también. ¡Gloyal! Cocina. ¡Parrilla de la cocina! Mi colega está flipando, tío. ¿Por? A ver, dice que somos unos frikis. ¿Por qué? Porque él ha visto al Deadpool matar al último. ¿Y eso es de frikis? Eso es de genial. Sí, sí. En ese sentido, no en el mal sentido. Ah, vale, vale. Cha, cha, cha. Había que cerrar esto. ¡Tarecos! Aquí te falta un refuerzo. ¿Dónde estoy yo, eh? Uno ha muerto. ¡Oh, refuerzo! ¿Dónde? ¡Huere! En carnicería. Vamos. Toma la frigorífica. Bueno, ahí, ya me has entendido. Llegó un poco tardar. Bueno, si la Casfo y Jack se quedan desuelto, se destruyó con ellos. Aquí faltan dos, eh. ¿No es Tron? ¿Dónde? Sí. Pero a ver. Pero se irá. ¡Uh! ¡Pomigo! 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 ¿Por qué no nos metemos cuatro? Y ellos ya serán cuatro. Y al menos nos hacemos... No, metete tú. Metete tú con ellos, tío. Hay que dejar cojo... Dejar dos equipos cojo, pudiendo completar uno y el otro con los títulos. O métete tú, eh. Que a mí me da igual. No, no, no. Métete tú. Métete tú. Me quedo yo con Takafe, con... Cuidado, Fucean. Y con Jack, que a mí me da igual. Cuidado, Fucean. Pero, tío, es que de verdad. Aparte que ya has jugado conmigo cinco minutos. Ya, yo qué sé. Daka es foo. No, no, a ti. Aquí estoy por donde le hemos dado. ¡Shh! Eh... Nos metemos en una patrulla Jack, tú y yo. Abren por ahí. Bien, aunque yo en principio estaba en cola ya. Pero bueno. Vale. Vale. A ver. Está Oval antes que tú. No, no. Yo es que llevo desde la... No, no, Daka es foo. Ah, vale. Que estaba tú antes. Entras tú y Oval conmigo. ¿Me salgo ya? Hay uno ahí al fondo. Sí, porque estaba Daka, es que yo pensaba que Daka había entrado. No, no digo. Que si me salgo ya del The Witcher, que empezamos el otro. Está tumbado. Ah, sí, sí. Yo ya estoy cargando. Vale. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah ah. Mira, se ha quedado ahí con el pene para arriba. ¡Waaah! Uy, no. Este. Esta es la última, ¿no? Si la ganamos, sí. ¿Quién ha dicho que se iba de este...? Yo, yo me voy. Ah, cha. Vale, vale. Tengo al colega aquí. ¿Vais a emborracharos? No, no. Mañana hay que currar, tío. ¡Borracha! Bueno, ¿se puede ir a currar con resaca? Difícil. No. O sin dormir también, vale. Pero... sin dormir resaca no mola. Pero solo con resaca, vale. O solo sin dormir. Exacto. Que somos hombres, hay que hacer... Es una de las dos, pero no las dos. Están abajo, ¿eh? ¿En la cocina? No, cocina no. Los he escuchado yo arriba. Trenes. Trenes. Ya ha cachado el tren. Eh, sí, deja el tren hacia abajo, tú. Eh, voy. Ok. No, no. Ok. No, no. 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 No. Hay uno en ventanas, eh, de... de árbol de navidad. Vale Están cerradas, pero Sí, bueno, pero hay uno por arriba Yo voy a intentar entrar por arriba Echaten cuidado que estos reen, ¿eh? Sí Voy contigo Ech, no, no, get abajo Yo no por aquí arriba, no sé dónde, ¿eh? Hostia, tengo C4 A ver, voy por allá de pool también Dejas de cruzar por delante A ver, después te abro la ventana aquí al lado, ¿vale? Vale, así está detrás ¿Hay uno debajo? Sí Había A ver, yo puedo mirar de abrir algún agujero Sí, podría ser, pero creo que es el que está en... Aquí en la habitación esta Yo, así, el de la ventana Venga, pues abre ahí Y también puedo abrir el de la escalera Me han detectado ¿Dónde está la cámara? Ahí Vale, ya estoy en la bandería aquí Vale Hostia, hay una trampa de gaccom, tío Así me la gomo Espero no matar al reen ¿Qué fue otra? Ahora me lo dejáis, que es el último que me queda Está aquí a la izquierda, creo Hay uno a la izquierda Ahí está, muy buena Muy, muy buena Sexte test RTT Deadpool Bueno, me he resarcido de la partida anterior de mierda Chavales, muchas gracias Hasta luego, chao Hasta luego Nos vemos Chao S-Deadpool, S-Deadpool Ué, ué S-Deadpool, S-Deadpool, ué Hostia, yo lo que tengo que hablar por teléfono Darle para atrás Ahora vengo yo Guay, he subido a oro 1 otra vez